Cristo el hirio de los mirios y rosa del valle de Sarón siempre me das en tu fragancia la inspiración del alma en forma de canción Cristo es la armonía sonora poema que encierra mi sentir no hay otro que deje cuando pasa perfumedia suceda de rosa y de jazmín estrella de la mañana es brilla en mi corazón con radiante fulgor rosa de celico perfume igual me fortalece en horas de dolor rosa de celico perfume igual me fortalece en horas de dolor amor m 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 Cristo encierra para mí lo bello de un claro amanecer El cielo con todos sus misterios y el canto melodioso del ruiseñor también Le canto canciones de alabanza porque se deja sin sentir En todas las vibras de mi alma las cuales con su sangre pudo redimir Ya sabes que estrella de la mañana es, fría en mi corazón con radiante fulgor Rosa de celico perfume el cual me fortalece en horas de dolor Rosa de celico perfume el cual me fortalece en horas de dolor Rosa de celico perfume el cual me fortalece en horas de dolor Rosa de celico perfume el cual me fortalece en horas de dolor Rosa de celico perfume el cual me fortalece en horas de dolor Rosa de celico perfume el cual me fortalece en horas de dolor Rosa de celico perfume el cual me fortalece en horas de dolor Rosa de celico perfume el cual me fortalece en horas de dolor Rosa de celico perfume el cual me fortalece en horas de dolor